y así es gamers como están sean bienvenidos una vez más aquí al mejor podcast del mundo mundial gamer tv podcast en este episodio te traemos muchas cosas como son xbox hace un negocio un negocio posible con discord por más de 10 mil millones de dólares esto ya lo estará hablando el tío el tío dart ya ven con su con su amable voz que tiene todos los todos los podcast aquí con nosotros además una nota muy interesante en 2020 los videojuegos generaron más ingresos a la fifa que el mismo fútbol esto está esto está de locos pero ya saben que la fibra por los videojuegos va creciendo y no se puede decir más viniendo de un roco que en sus 40 aún se sigue llamando gamer pero bueno estoy más en este episodio calientito de gamer tv podcast ya regresamos con más y así es gamer una vez más aquí mister chillin gives dándole la bienvenida al mejor podcast claro gamer tv podcast para todos aquellos milenials que nos escuchan no nos cambien todavía aguanten vara ya saben que los queremos como siempre ahí está el art no interrumpiendo como siempre a no va qué pasó siempre porque acuérdate que en esta temporada dijimos que íbamos a molestar a los milenials pero pues de eso vivimos de molestarlos no estamos vetados como están como les ha ido ya se vacunaron espero que no porque he escuchado que tienen secuelas pero bueno yo no ya no digo nada no de veras te van a ir a rockear tu casa si como siempre pero bueno tenemos un nuevo integrante chilanguix qué te parece ahora le parece muy bien porque pues ya ves que con tu amargura no llegamos a ningún lado no pues el hendrik que según está en un torneo para calificar a la league no me digas que en el híjole que más que más va a ser hendrik ya llámate mismo llámate a ti mismo gamer y cambia de juegos bueno y qué nos dices de nosotros pero bueno este nuevo integrante tiene el handle de marce tux no sé si te quieres presentar marce tux hola cómo estamos gamers soy marce tux estoy felizmente en la ciudad de los ángeles california y y es mi primera vez aquí súper contento de estar aquí con ustedes y pobre pero bueno te convenció te damos la bienvenida marce tux y qué bueno que gracias gracias que perdiste tu podcast virginidad con nosotros aquí somos medio llevados entonces poquito nada más y qué juegos te gusta jugar marce tux a mí me encanta de todo este qué pasó bueno no 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 a ver vamos a hablar de los videojuegos ok no yo yo empecé con los videojuegos de pc este por ejemplo el out of this world era un jueguito donde tenías que ir brincando unas culebritas y te llegaba un monito que te ayudaba a pasar por las cavernas y todo eso ese 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 juego me maravillaba era súper divertido también este obviamente hay juegos como príncipe de persia es un clásico eventualmente empezaron a salir los juegos o el doom como como voy a olvidarme de doom doom es 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 sigue siendo para mí un un juego básico entonces pues ahora sí estoy en en una etapa donde estoy otra vez reconectándome con todo lo nuevo que hay y últimamente un poquito más de realidad virtual no lo encuentro tan práctico como otros juegos pero pues estoy probando de todo un poquito en términos de videojuegos así porque ya estaba ya estaba el tío d'arte ahí no 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 mojándose los bigotes nunca vas a brillar en sociedad pero bueno una vez más eres bienvenido aquí marce tux este es tu podcast y ya sabes cuando gustes aquí puedes transmitir con nosotros y pues quizás los millennials también te comiencen a odiar pero es parte del show está bien está bien gracias gracias eso es todo y bueno este vamos a comenzar con las notas las notas de esta semana bienísimo dar chapoy que nos tienes bueno entonces tenemos bueno no me sé la voz de pati chapoy no tienes que decir el clásico ay era mayonesa gel a no la mayonesa mccordic porque la mayonesa mccordic sí que chaval ay no eso es súper chaval para que veas que rojo estamos que nos acordamos de ese de ese meme el super meme allá del pedrito sola pero bueno sí hijo y todavía te acuerdas de su nombre que pecador todavía tiene la misma cara no sé si tenemos la estirada que se dijo que pasó sigue igual bueno de hecho todos siguen igual pero bueno volviendo a las noticias de los gamers pues microsoft anuncia que quiere adquirir discord obviamente todavía está en pláticas todavía no es un hecho pero no sé si ustedes han utilizado el servicio de discord y sepan de que sea a ver cuéntanos coméntalo 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 ah ya ves ya te caché en otra y no pues sí lo sé pero pues estoy dando la nota y básicamente es un canal pero podría decir a no va estoy jugando es una forma de comunicarte con los gamers es vamos a ponerlo es el el twitter y el facebook de pero es sólo videojuegos es para la interacción directamente con con los que son los youtuberos twitcheros y es una forma de comunicarse con ellos directamente y creo que esto va a estar muy interesante porque ahorita ya xbox viene con todo quiere dominar en la parte de lo que es la suscripción a los videojuegos mucho más que playstation mucho más que sting y obviamente el desaparecido google stadia no bueno todavía existe pero esa basura a no perdón pues a ver dime a de hecho eso sí lo platicamos no de la noticia de que hay si va muy bien pero los vamos a correr sí recuerdo que me habías comentado algo de eso en el podcast pasado entonces este pues no sé que ustedes qué opinen pero ya otra red social ya chole de por sí ya qué es lo que les digo estar fuera de de todas esas redes sociales es lo mejor porque si ya vives más tranquilo y cuál tú crees que sea el interés de microsoft en adquirir discord es eso básicamente bueno y lo vimos a finales de noviembre del año pasado que echó toda la carne al asador compró bethesda este ya se unió con ea games para su servicio del game pass este ya no pero gracias a eso tenemos también en el xbox a paz no entonces no está muy bien no sé bueno ahí ahí te va lo que es la la diferencia no en este sistema de suscripción por ejemplo playstation tiene su servicio no de pies pasos y una dos veces al año sacaba juegos buenos que digo ah pues si vale la pena y xbox pues trataba de competir con ellos tratando de sacar los últimos hits el día que salía no estuvo bien pero lo malo es que xbox y microsoft no tienen juegos así de esa alto calibre ya que empezó con esto adquiriendo bethesda y game se se metió a esto es día de lanzamiento van a sacar muchos juegos mucho más buenos que playstation y steam y es lo que quiere ganar todos esos usuarios como suscriptores mensuales en lugar de venderles juegos por juegos porque y no se sepan que este es el truco que una vez que te metes una suscripción para quitarte esa suscripción lo hacen tan pero tan 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 mal bueno ya les va una anécdota no bueno yo yo iba a un gimnasio al al la fitness ok bueno todo sí imagínate con eso la pandemia y todo no cobraron pero hubo un momento como un mes que dice que abrieron otra vez los gimnasios por la pandemia y me cobran y yo ni puedo ir entonces para qué me cobran traté de cancelarlo no les miento físicamente les tienes que mandar una carta si es imposible cancelar con ellos bueno ya ya lo cancelé pero que onda no es lo mismo con xbox pues si te hacen brincar por raros para quitarte de eso y y la gente no baja tantos juegos como para este que no salga ganando microsoft yo tengo bajados ahorita como 10 juegos ahí y si los juego pero obviamente nosotros somos gamers pero hay muchos que no lo hacen y de hecho estaba platicando con mi esposa que tenemos una amiga es de que todos sus sueldos se le va en suscripciones de brasieres querer que de comida que la comida del perro ese es el gancho y es el modelo que ahorita funciona y entre más usuarios tengan que los atraiga como este de discord van a hacer ese servicio de suscripción entonces ese creo que es la movida que iban por allá pero creo que ya hablé mucho a ver en el tanto porque no no verdad no no para nada estoy aquí saludando a la banda que nos está escuchando y nos preguntan que ya activemos las estrellas en el caralibro y yo les dije que ya lo estoy haciendo para que nos mantengan y yo me apuesta me apuesta oigan y todo esto qué opinan de dogecoin la criptomoneda bueno va a ser como todo no que va a haber uno o dos ganadores en todo esto y obviamente ahorita bitcoin y ethereum son los que van ganando facebook creo su propia moneda no sirvió y eventualmente los que no están gobernados por el gobierno creo que esas dos van a ganar pero las demás que están creando por ejemplo no sé si sabían que alibaba allá en china trató de crear una pero lo lo cerró el propio gobierno en china porque está tratando de sacar el y yen entonces ahí por ahí está bien bueno bueno yo lo preguntaba por por el comentario de hay que ganar dinero no o sea sería buenísimo poder aceptar dogecoin en en muchos en muchas formas no especialmente para streamers y podcasters hay hay una api y te puedes suscribir y creo que no cuesta mucho pero este luego se las paso gamers es más ahorita se las busco pero qué pasó qué pasó les busco la nota es que hay que hablar con propiedad sí ya sé pero puedo creer que nada más tenemos casi 600 seguidores no es nada es nada pues ya ves es que ya no hemos hecho podcast por eso tienes que ir con tus hojitas allá pegarlo a los postes para que nos siga porque no entonces vamos a tener más irnos a la antigüita practica estos mensajes subliminales para que la gente piense que les vas a pagar dinero pues seguirnos y pues no les pagaremos con amor del bueno digo no me no me no me no me no me malentiendan sí yo 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 no acepté eso es cuerpo mate es que no leíste las letras no leíste las letras pequeñas en el contrato les vamos a regresar la mitad de lo que nos entra o cómo no qué pasó no te vayas se va a poner bueno a ver vamos a ver entonces y yo creo que esto de los criptomonedas en lo personal yo creo que es una forma en que pues se mueve mucho mucho dinero mucho lavado no además de pues no sé si se si vayamos por el buen camino digo es una forma también de que quizás países que no están a un nivel monetario o un nivel pues con poderío en su moneda pudieran competir con ellos no sé si esto puede ser posible aún pero digo lo que platicabas acerca de la compañía de china este compadre el dueño digo tiene bancos o sea la gente prácticamente puede comprar con la aplicación de 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 este compadre se me fue el nombre ahorita cómo se llama se llama yo la tengo se me olvidó vamos a ver dónde estás dónde está Alibaba es Alibaba por eso es Alibaba no me acuerdo el nombre de bueno tiene aliexpress no pero es que tiene una aplicación que se llama aliexpress la cual he utilizado en lo personal y no me digas que compraste chino claro yo tengo digo ustedes gamers no lo saben pero yo tengo un un negocio legal por supuesto y y y uno de mis proveedores es chino digo hay que hay que apoyar hay que apoyar la economía del otro lado del mundo pero bueno ya sabes lo que opino de eso pero bueno es que tu amigo Trump pues todo todo para ellos claro hagamos América grande otra vez ay con quién no de veras pero bueno ah ya mandé la liga por cierto se llama Breeze no es una página para no de veras no 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 es que se llama Breeze.technology es para recibir pagos en bitcoin y esto no se utiliza ahora en lo que es el podcast versión 2.0 lo interesante de dogecoin es que empezó como una broma y ahorita ya su valor es 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 muy grande de hecho ya vale un dogecoin más que un peso mexicano entonces cualquier cosa vale más que un peso mexicano ahorita no 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 el peso mexicano es fuerte comparado a los bolívares saludos a mis con todo respeto creo que un bolívar cuesta menos de lo que cuesta una hora de mi trabajo no va hijo no va te van a ir a golpear pero es la verdad bueno con esto este programa no está hecho para millennials si ya sabe oigan y cambiando de tema rápidamente viendo aquí una de las notas para todos ustedes pequeños gamers y pequeñas gamers será si está bien dicho pequeños pequeñas gamers así es este fox pequeños y pequeñas comentan que el xbox live va a cambiar su nombre a xbox network o sea que tranza o sea que pasó a microsoft bueno acuérdate nosotros no estudiamos mercadotecnia quien sabe tienen que justificar su trabajo la verdad no sería más fácil que le cambien el nombre de xbox si bueno que te digo xbox one xbox x porque no porque no le cambian el nombre en inglés ahora que el español sea lo de hoy y le pongan caja la caja nada más caja yo digo que eso llamaría la atención de muchas personas que mami mami puedo jugar con la caja la caja y le pongan su caja de zapatos si exacto no no creo que vaya a pegar esa idea pues bueno aquí la nota comenta lo siguiente dice que después de 18 años xbox live pasará a llamarse a xbox network y todos dicen porque todos se preguntan un representante de microsoft comenta que este cambio se da con la intención de unificar el ecosistema online de los equipos xbox o sea ya con su frase dominguera el ecosistema tranquilo o sea mejor que digan saben que pensamos que el nombre que tenemos ya pasó de moda y ahora las personas buscan nombres más excéntricos como network la nube como la nube además que piensan también distinguir el dicho servicio en las membresías xbox live gold ahora va a ser xbox network gold no que le van a quitar ah no verdad eso ya había dicho el hendry que que si va a quedar el hendry juega el lol o sea no le puedes crear a una persona que juega eso bueno yo que digo yo nada más me la paso cuando este final fantasy y tu call of duty tu haces bien haces bien por cierto gamers muchos de ustedes están escuchando el fondo musical de esta semana y pues se preguntarán que que música es esa que soundtrack es el que estoy escuchando y bueno están escuchando el soundtrack de las series ochenteras y noventeras para que aquellos que osan no conocer por ejemplo a personajes como goku otra vez ya déjalo bueno te voy a decir unos personajes que le gustan al teodoro los caballeros del zodiaco pero claro ah debe ah iki que es eso no el cosmo bueno ya 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 y luego libra un viejito que apenas podía con su alma o sea que paso no a veces que no viste la otra parte o sea cuando es la saga de Hades o sea sale de ese caparazón del viejito acá el viejito es como el maestro rochi anciano de ¿a ves? ah pero era pervertido pues yo también no pues cual ah bueno si vivía con una muchachita no de veras pero bueno es que así vivía con la sunrise ah pero si eh bueno pero que otra a ver ochenteras thundercats a ver no me digas que no te gustaba thundercats y los gamers otra vez van a empezar a discutir pues claro somos viejos que esperen no 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 pero eso es eso es un buen punto que cual es la audiencia mis sobrinos ya no ya no saben ni quienes son los thundercats pues yo creo que bueno si es cierto salió una nueva versión de Cartoon Network terrible por cierto a veces piensen que sea buena pero no creo que hayan dedicado más de 10 minutos a verla es que la ocasión pasada estábamos platicando acerca de esto de las caricaturas y series ochenteras y algunas noventeras y lo que te llamaba al principio si yo te pregunto tipo de ejemplo que recuerdas de los thundercats ya el grito thunder thunder thundercats y la música ¿no? claro ¿y ahora qué caricaturas tienen un buen soundtrack un buen intro pues es que ya no veo caricaturas no veo caricaturas no sé nada está bien no pues estoy pensando ahora últimamente no te voy a decir que Dragon Ball Super la intro de esa está del nabo o no bueno no 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 es cierto Attack on Titan está buenísimo la música el soundtrack bueno yo sé cuál le va a gustar al Dark a ver la que se está escuchando en estos momentos que te puedo decir que eran unos personajes muy altos que peleaban contra monstruos y no es más en Jerset personajes muy altos que pelean con los monstruos sí eran unos que protegían de los monstruos digo la misma historia de Massenger Z pero estaban conectados de alguna forma eh interpersonales Evangelion sí ok sí esa esa es la buena por cierto todavía no sacan la la última parte cuando dijeron que la iban a sacar en abril pues no lo sé sí esa esa ese remake está bueno pero sí Evangelion muy buena muy buena entonces si recuerdan los gamers les mandé espero lo haya subido a las redes sociales el de Evangelion en 5 minutos por los de este podcast ah ya se me olvidó ya ya estoy bien no metas gol no bueno no es podcast es el canal de YouTube este ah ya se me olvidó bueno perdón gamers pero es que ya le da de repente ya se le olvidó que estaba despierto y andaba caminando en la calle dormido no hoy empezamos tarde ¿por qué? porque llegaste tarde otra vez no te empezamos a cabulear el gendre que yo ¿por qué? no no porque no está no porque estamos exacto porque una parte no está a ver vamos a ver rápidamente esta nota ahorita me llamó la atención y nos lanzamos con las notas que nos traes querido tío Dart a ver esta nota acerca del nuevo juego de Resident Evil que es el nos creamos que era Village pero puede ser 8 no el 7 ¿no? ¿es el 7? no es 8 bueno 7 ¿no? si 7 es el 7 yo creo que tiene aquí un truco en el nombre yo sigo pensando si será Village o será 8H o no sé pero bueno digo yo no sé por qué pero es 8 ¿no? no es 7 ah no si tienes razón es 8 si yo estaba así ¿no? ya me quieres engañar si es el 8 es lo que estamos checando aquí gamers es los requisitos mínimos que tendrá este videojuego para PC lo que se recomienda ¿qué quieren escuchar? tíos ¿los requisitos recomendados? ¿mínimos? o no los recomendados los recomendados para el sistema operativo Windows 10 de 64 bits va a pedir un procesador Intel i7 8700 o un Ryzen 5 ok pero ya saben gamers que Ryzen 5 el Ryzen apesta no nos proporciona no 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 que pasa no 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 AMD por favor en procesadores si siempre está reseteando tu máquina dije procesador si GPU no procesador si GPU no pero ese es el problema bueno ok GPU ¿qué pide? vamos a llegar ahorita llegamos ahí pero vamos con la memoria son 16 en RAM o sea está decente la tarjeta gráfica Nvidia pónganse de pie pide lo mínimo 1070 digo todos tienen una 1070 de cajón o el RX 5700 el Radeon Radeon ahí si vas con Nvidia ¿no? supongo ahorita si acuérdate que ahorita yo no recomiendo Radeon para nada no soporto los últimos drivers de DirectX está del navisco pero bueno ese es otro tema navisco patrocínanos no mascaritas mascaritas luego le cuento la historia de Héctor acerca de esto ok ¿qué más tenemos por aquí? el rendimiento estimado de 60 frames por segundo 1080 decente se puede decir que está decente y lo que no me gusta la nota es que dice que la tasa de imágenes será menor en escenas de gráficos intensos no puede ser ¿sabes qué creo que van a hacer? lo van a primero pensar en en consola y luego en PC y otra vez porque creo que va a estar limitado a 60 frames por segundo aunque lo tengas una máquina mejor porque dices que el recomendado es una 1070 entonces otra vez van a tomar consola primero en lugar de computadora y ¿sabes qué? eso está pasando ahorita con los juegos de EA bajé el de Star Wars el Fallen Order aunque le pongo que haga match a la velocidad de refresco de mi monitor que es de 120 Hz no pasa más de 60 o 90 con Ultra en todos los settings en Ultra entonces yo por lo menos en la en los como dices en las historias que ponen si se baja pero así cañón y está está feo eso pero bueno ya ya últimamente los juegos de computadora no no reciben ninguna ninguna actualización para piensan primero siempre en consola pero bueno ya ¿qué se le va a hacer? pues ¿qué se le va a hacer? ah bueno ya te digo que es morirte de la envidia el MarceTux tiene una 3070 creo en su computador muy bien cuidado con con el el Dart porque te la puede volar bueno yo lo quería ver si le podía hacer algo para hacer el Crypto Mining con esta pero es un rollo total y necesitas como otras 8 de estas para hacer algo decente si entonces imposible ahorita te pueden salir centavos pero está muy bien está muy bien ah si la luz es la bronca si y acá si está bien cara pues yo creo que acá todavía está más cara ah bueno pues es que ya siempre está nevando ¿no? no ¿qué pasó? no pero la usan de calafacción entonces está bien si mira ahorita estamos aquí a toda la banda que nos escucha en el país del MAPLE estamos a 7 nada de frío no pues ya ya estás acostumbrado a ese si no esto no es nada de frío creo que nosotros estamos a 21 o 22 ahorita como en la capirucha a toda la banda de Ciudad de México saludos ¿qué pasó? no pero por ejemplo la luz es bimestral ¿no? si bueno acá pues es que ahí tenemos diferentes compañías pero si por donde estoy acá por donde vive Mickey Mouse en el Mickey Mouse por ejemplo gamers para todos los que saben este los meses pasados creo que aquí el recibo llegó de 180 no sé si eso sea igual que allá o sea más barato o más caro pues es que aquí nada más tenemos una estación es este que siempre es verano bueno ahora sí es un poco de frío pero lo más bajo que llegamos creo que fue 14 o 15 grados entonces pues de todos pero de todos la luz está cara te puedo decir yo que no no utilicé mucho la calefacción en diciembre y enero me llegó este y ahí si llega mensual me llega de entre 80 y 90 ¿serio? sí yo pago mucho más entonces hay algo aquí mal definitivamente entonces ¿por qué pago tanto? tú operas el table pues sí no y aparte tiene ahí le crece tiene un donde crece hierba a no no pues no ves que quiera ser criptomani quedamos en que no me iban a quemar por favor la gente no te conoce por tu nombre verdadero no por eso ya lo dijiste varias veces no pero sin apellido ok pero no hay problema está bien pero bueno gamers ¿cómo ven? vamos ¿qué nota traes por ahí? o me aviento la nota que hablamos acerca de los videojuegos no bueno si nada más quiero quiero nada más hablar de una de que por eso hay que comprar discos este el playstation store va a descontinuar este los juegos del playstation 3 y para el playstation portátil ajá y el final va a ser el a finales de mayo entonces por eso gamers les digo si pueden compren discos si los bajan digitalmente es lo que va a pasar eventualmente y ahorita hay una gran controversia de que pues o los ponen en emuladores o lo ponen en el servicio de playstation now muchos juegos porque si no ¿cómo se van a jugar esos juegos? y hay muchos muy 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 buenos entonces ahí sí ojalá gamers compren discos es mejor es mejor regresar a la nota rápida ¿qué querías decir de los juegos de deportes? ah pues que el año pasado se reporta que ¿sabes cuánto cuánto reportó la fifa en pérdidas? ¿el año pasado? vamos a ver 778 millones de dólares ¿ok? ajá para no hay unos números tan extensos los juegos de fifa no perdieron sino que se fueron casi al doble de ganancias y esto esto nos dice que para muchas empresas yo creo que el tener a personas en casa ha sido de mucha conveniencia ¿no? exacto entonces pues ya ya no sé qué opinar sobre este tema ya sabes que vamos a entrar en controversia pero eso se trata la vida la controversia nos van a tener encerrados otro otro rato más vas a ver porque ya vieron que es negocio yo y yo vuelvo a decir no estoy negando que no existe el virus pero ya oye qué onda y es obvio que la gente iba a a quedarse en casa iba a jugar más videojuegos y por eso hay escasez de productos de computadoras ahorita yo sigo esperando una 3080 y no hay es que yo creo creo que aún no la mereces nada qué pasó es que no te ponen las pilas y qué tarjeta tienes ahorita tengo una 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 Radeon 5700 XT y qué le vas a hacer a eso o sea es todavía decente es bastante decente de hecho la gran mayoría de los juegos sí están bien pero hay algunos que en cierto momento en la API la memoria no es tan rápida por lo menos en esta versión de tarjeta que tengo y se traba y se resetea y y a veces le tengo que cambiar los este tiempos de de la memoria RAM o del VRAM y es a veces mucha bronca ahorita ya he estado decente la otra vez no sé qué pasó que estábamos en medio de un juego y se me reseteó y ya no me había pasado así en varios meses pero y fue hace como dos semanas que estábamos jugando y ching que se me desconecta y otra vez y a volverle a checar todo a correrle los benchmarks a hacerles pruebas de estrés lo típico este y cuando compré esta tenía una 2070 o una Radeon y bueno pues vamos a darle chance a AMD porque compré un Ryzen en lugar de Intel porque yo tenía una computadora viejita con Intel y Nvidia y vamos a darle chance el procesador no me quejo la tengo hecho overclock y súper estable pero la tarjeta de video no esa sí me ha dado unas bronquísimas que para qué les digo si no ya no me acuerdo que al principio de este podcast le digo oh sí no me salió buena sí pero ya no definitivamente no y y si he podido he estado en la tienda y he visto las 6800 Radeon y no me rehuso a comprarla me voy a esperar una 3080 aunque me tarde un año no 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 hagas eso tío de arte cómpratela no es posible pero bueno este y que era esa nota que nos decías la nota que tanto presumías no que esta nota va a cambiar el mundo y no sé qué cuál nota de todo es que muchas ah no si quieres mejor platicamos de de la buenísima película bueno decisiones encontradas y opiniones encontradas de la liga de la justicia esto va a ser un spoiler gamers entonces si no quieren escuchar spoileadas este cámbienle o adelantenle vamos a hablar de el día de hoy es la liga de la justicia versión Snyder a ver quien ya la vio usando la manita yo la he visto como tres veces y empecé a ver la versión blanco y negro no en serio así dije bueno a ver que vamos a tener creo que tiene algo distinto al final de la escena con el joker pero no ha llegado todavía ahí entonces este bueno pues te lo voy a spoilear ya ves este bueno vamos a hablar entonces de la versión normal porque porque cuatro horas a ver a ti que te gustó porque cuatro horas crees que fue demasiado o fue suficiente bueno la diferencia entre el argumento general de la original y lo que HBO Max nos dio es la duración y es en esa duración donde yo yo aprecio la información extra que nos dieron o sea ves la historia de de Flash ves la historia de Cyborg prácticamente el director anterior dijo vamos a quitar a todos los morenos de la película que más se puedan y a un chino que eventualmente se iba a volver un superhéroe entonces la versión de Snyder alinea muy bien todo lo que él ha estado estableciendo desde la primera película de Men of Steel esa deja muy buenas bases Batman contra Superman se vuelve una mejor película después de que liberan esta después de que terminé de ver esta tuve que ver Batman contra Superman yo sé yo sé yo sé es a veces doloroso ver a esa interpretación del ex Luthor pero deja de eso eso fue pecado capital mira con eso te digo todo con eso te digo todo dijiste Marta Marta chihuahua es lo más estúpido que he escuchado en mi vida si los dos personajes se llaman Marta la mamá del superman bueno aparte el hecho de que porque lo manda él a rescatar a su mamá y cuando la está rescatando fácil la hubieran podido asesinarla de tantos disparos pero es Batman Batman no hace favores Batman es así este traicionero o sea es o sea le hicieron pedazos en esa película la verdad no 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 o sea pero bueno regresemos entonces al Liga de la Justicia que es lo bueno y lo malo que ustedes ven a ver primero el Chilanguix porque si no yo me voy a explayar aquí ah de veras si te vas no te vas a quitar la playera con las lonjas si exacto yo yo la vi y me pareció mucho mejor que la primera digo siendo honestos la primera yo la vi y dije chale o sea que tanza con esta película de dos varos porque la edición también era mala o sea en lo general era extraña como que quisieron llevar meter a muchos personajes y no se desenvolvieron bien aun cuando teníamos a la mujer maravilla ya con película a cyborg digo en su casa lo conocían y digo en lo personal yo me considero un fan de de marvel y de dc bueno rescatables batman y superman para mi y si no va a ser que la linterna verde porque chales pero si fue mucho mejor o sea le dieron el tiempo para presentar mucho mejor a los personajes y creo que la aceptación fue buena he leído los comentarios en las redes y le gustó a a toda la gente yo no he visto algún comentario o escuchado un comentario en el cual alguien haya dicho ¿saben qué? no me gustó ¿qué pasó? ¿qué pasó? no si hay muchos y de hecho este hay hay dos diferentes hashtags hay uno es de que restauren el mundo de cynerverse y el otro de que terminen de matar este este universo porque no sirve y hagan un reboot ¿cómo es eso posible? es que es la verdad vamos a ser puristas yo yo sí he seguido los cómics desde que era niño de hecho coleccionaba cómics allá en el país del elote la tortilla entonces te puedo decir que cambiaron demasiadas cosas y quisieron como siempre agrengar las cosas o ponerlo más este dócil para para el público en general batman la única interpretación buena que ha sido y fue la versión con este christian bell cuando salió el guasón esa es lo que más o menos acerca batman pero el guasón ese sí ese ha sido el mejor guasón así tiene que ser el guasón de que es un loco maníaco que le gusta hacer maldades y en esta versión del snyder así sale y te quedas ay si voy a platicar contigo mi amigo y se pone a dialogar con batman no no es así porque es un psicópata ni siquiera es un un guasón que bueno ya vamos a pasar al siguiente punto estoy leyendo una nota perdón pero yo creo que vamos a entrar en mucha polémica a ver te gusta la polémica ya pero claro más retiro que te gusta la polémica a ver vamos y ahorita nada ya mejor cállate chingui no va estoy leyendo aquí una nota que dicen que en España ya saben que España nuestros amigos de allá ya con los doblajes que hacen deberían ser doblan muy bonito las películas deberían ser baneados de la galaxia pero bueno ya que nos regrese nuestro oro también por ejemplo este dicen que ya van a cancelar la bola del dragón ¿Dragon Ball? ¿por qué? porque muestra en resumen chicas débiles lloronas enamoradizas a las que les encanta ir de compras y se dedican además de cocinar a darle hijos a los fuertes guerreros y volvemos otra vez a lo mismo de que es una caricatura y la tele no va a educar no va a educar a sus hijos son los papás los responsables de darle esos principios ¿por qué quieren buscar culpables a terceros? ay vamos a volver a empezar a buscar culpables yo creo que porque es más difícil yo creo que nada más deben de hacer la clasificación de los dibujos como lo que está haciendo Disney en la película de Dumbo hay muchas referencias racistas y todavía las puedes ver solamente te está diciendo esta película muestra conceptos inadecuados para la época no, pero no, ni siquiera para la época en ese entonces no era considerado racismo si te vas a cualquier lado si vas a medir con la misma vara todos hasta no sé hasta Dani y Eva eran eran malos porque andaban encuerados indecentes o sea esa es una tontería y obviamente ahora dicen que George Washington no, pues hay que cancelarlo porque tuvo esclavos pues era en ese entonces ahorita es otra cosa el señor cara de papa siempre va a ser el señor cara de papa y el señor cara de papa porque nada más un solo es papa ahora si hablaste como me sonaste como un personaje de facebook creo que mejor lo quiero ah como le mandamos un saludo es el famoso japonés si lo han visto es japonés pero vive en Chile que siempre sale poniendo videos de sushi de gente haciendo sushi pero lo hacen mal y se enoja así sonaste es que es la verdad o sea esa cultura de cancelación de que ser correcto siempre por favor ya por eso me están ganando y a todo esto de que piensas de esta palabra latinex que se está sonando mucho recientemente para que veas si no sé a ver si nos puedes explicar el concepto en vez de llamarlos latinos o latinas se usa latinx para ser inclusivo ay no 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 para que veas yo soy mexican no mexican oh my no no pues yo eres mexa no ya pues paisa no si eres paisa tú ante los ojos de la sociedad eres paisa si pero eso de ay no 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 ya ya ay estos milenials perdón que ya no iba a decir nada malo de los milenials pero no pero está bien está bien o sea es bueno conversar acerca de las discrepancias que están sucediendo y y como ruco yo les puedo decir gamers que no lo tomen a mal simplemente es es bueno tener una discusión acerca de de lo que ustedes pueden estar de acuerdo y lo que nosotros estamos de acuerdo y digo al final del día no será ni lo que ustedes piensan ni lo que nosotros pensamos si me entendieron o me aventé un chimotrofio si exactamente tus plonasmos y no dijiste nada es la vida de plonasmos si ya ya sabemos ya sabemos pero pero bueno ya para que hablamos de eso oye ah que crees que creo ya me escribió el paisa ya te ahora donde está todavía sigue atrapado con el mismísimo Mickey Mickey si pero ahora acá en en el sur de California y nos manda un un correo electrónico ya se modernizó o se robó un celular no te acuerdas que estaba así exactamente este te acuerdas que la la última vez que nos escribió quería aprender palabras y eso pero ahora ya se está volviendo tecnológico y nos mandó unas palabras a ver si se las podíamos este interpretar o traducir y bueno y es más marcetux creo que tú no has estado en esta gustadísima sección llamada de pregúntale al paisa que va a decir no que pasó no pero mira vamos a hacer las preguntas al marcetux a ver el nivel de a caray a caray a ver el nivel de paises no o sea si sabe eso yo tengo mi puesto de lotes aquí abajo eso oye y le pones le pones del que pica o del que no pica y tenemos del que pica del que no pica también mostaza todo lo que quiera ahí está ya ves mostaza para aquellos que no entienden es moronga o sea de la verde a ver a ver mi estimado marcetux si en el puesto de lotes te pagan con unas coras no ya empezamos aceptar dogecoin yo tengo mucha fe en el dogecoin y seguiré siendo de los grandes de los que creemos que va a ser algo ah bueno está bien este bueno las palabras que me manda el paisa que si le podemos encontrar un sentido es me mandas un inbox a ver vamos a ver como pues así me dijo me mandas un inbox supongo supongo que me mandas un correo para que me llegue a mi inbox pero como o sea estamos tratando de definir que significa o como si porque es que no 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 el inbox es cuando este le mandas un mensajito básicamente es lo que se dice ok si pues es lo que supongo que bueno yo lo he visto en los en las en los grupos de facebook de jalapa a que todo mundo está vendiendo sus gorditas sus garnachitas y todo eso y este y dicen para más información inbox y ¿a poco? ¿en serio? pues al menos así es como yo lo he visto o sea y perdón no solo allá en todos lados donde exista un paisa aplican la misma oye estoy vendiendo televisión ¿cuánto quieres? inbox no me importa platicar contigo ni conocerte ¿cuánto cuesta? no no pero pues o sea yo tengo cositas que me gustaría mucho vender por ejemplo una palm free de esas viejísimas del 2002 y todo eso pero no se la voy a dar a cualquiera tengo que pasársela a alguien que sepa que la va a cuidar y que la va a mantener bien pues sí son mis gadgets que que todavía evalúo como mi T-Mobile mi G1 o sea de Google ese teléfono es 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 el mejor para escribir mensajitos entonces si voy a vender algo no yo sí yo sí soy más de conocer bueno siguiente pregunta aquí dice Takwear supongo que hacer taggear ¿no? entonces ¿cómo le ayudaremos al paisa que que taggea a alguien? pues ese es el taggeo ¿no? el el poke el poke así me mandas un poke oye pues no tengo hambre así vamos por un poke oye por cierto sí buen poke por allá supongo que sí 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 como no pero lo que más hay es bueno hay de varias cosillas ahí hindú y vietnamís y todo eso esa comida de por allá ay no te mandé unas fotos que hoy pasamos al supermercado y había pulparindo y este mazapanes nada más que bien caros ay cuando quieran acá también hay sí pero por eso pero por si y tú pasaste así ay no pero para ver señora no no puedes comprar de esos no por eso es que quería comprar los precios porque estaban como en 350 la caja no está barato acá una bolsa una bolsa de churromaiz imagínense cuesta no de la grande es una bolsa digamos que es la la que le sigue de la pequeña no no sé cuántos tamaños existen podemos decir que es la mediana cuesta 6 dólares sí pero son churromaiz y lo valen es que son churromaiz con limoncito y sí patrocínanos no es como los chetos mexicanos aquí venden chetos por todos lados pero no torciditos con chile y limón pues no saben igual no no definitivamente no hay que ir a Tijuana a traerlos oye por cierto ya no existe esa marca verdad de Sunrix no la compró la compró Sabritas sí porque esa ya se la otra vez me puse a pensar oye pues ya ya no existe el maguito de Sunrix no es que también tú llegas con los güeros y les dices me da unos este ¿cómo se llamaban estos? me da unos picafresa y este ¿cómo se llamaban los chicles? ¿se acuerdan de esos chicles morados? ¿cómo se llamaban? ¿no eran motitas? ¿los motitas? no eran otros otros ¿los chicos? no chidos ¿cómo se llamaban? ahí está con los cigarros los faros no eran unos chicles a chavos a los chavos sí muy buenos por cierto de esos dulces bien extraños imagínate si llegas aquí pides un pelón pero rico ¿cómo era? es que tú pides un pelón pero rico chal no me provoques te he dicho chal ahorita va a estar llorando el niño quiero uno de esos mamá un pelón pero un pelo rico ¿por qué me pega? y acá su mamá toma su cachetada sí exacto ¿dónde estás escuchando eso? a ver quién estás escuchando es el el mismísimo tío es el Hendrick es el Hendrick todos somos Hendrick ¿y mi número telefónico es? ay no pero sí me estaba poniendo a pensar qué qué dulce extraño que no pueda conseguir acá pero es raro estás en el país de la hamburguesa donde hace más de 200 años llegaron a colonizar los mexicanos pero es lo que te digo bueno es más es una pregunta para el Marce Tux unos buenos tacos como en la ciudad de México que conozcas por allá sí aquí en la bellísima ciudad de Lincoln Heights en la calle 26 hay unos tacos donde bueno ya estás vacunado de COVID o no no y hasta que me obliguen ah bueno entonces vente sí no es es muy bonito porque cualquier día que vayas este hay como cuatro puestos de tacos y hay gente vendiendo todo incluso cerveza gelatinas churros y todo eso obviamente todo esto es ilegal este son 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 calles donde pues son puras fábricas pero sí esos son los mejores tacos que he conocido aquí en Los Ángeles ahí por cierto asesinaron a uno a un oficial no estoy bromeando eso eso pasó no pues así que con qué ganas vamos a ir pues es Lincoln Heights es Mr. Ray no 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 a ver tú chilanguitos que no puedes conseguir por allá que anhelas amor ah no ¿verdad? no ¿qué pasó? no ¿qué pasó? ¿qué pasó? no por acá gamers y toda la banda que nos escucha aquí en el país del maple bueno aquí en donde gobierna Mr. Chilanguitos este pues prácticamente se puede conseguir de todo sabritones churrumais pulparindos tamarindos tacos lo único que sí he tratado de manejar con el gobierno no es que metan tacos de suadero y de tripa porque los únicos tacos de tripa que uno puede conseguir hay que cruzar a Bellingham en Seattle y ahí los venden pero a ver si ya se ponen las pilas alguien para que se gane mi dinero a ver a ver para para lo que los que les interesen hay muy buenos videos de cómo hacer suadero en YouTube y es facilísimo deberíamos hacer una decisión de eso pero ¿y de dónde sacan los perros? ah pues eso ya depende de tu gusto no pues aquí de hecho no aquí defienden más a los perros que a los niños que es lo peor son los nuevos niños yo creo pero bueno ¿cómo ves? pues muy bien yo creo que ya tenemos las notas que queríamos hechas y pues bueno digo que este programa ya está a punto de despegar al espacio órale pero bueno ya saben gamers si no tienen más que decir yo creo que Mazzateox quizá tenga algunas palabras como nuestro nuevo invitado para despedirse de este de este episodio no pues este gracias por por invitarme gracias por la información súper interesante y esperemos estar de vuelta pronto pues si te agradecemos mucho que nos acompañaras en este episodio el tío Darte va a poner tu estrellita en la frente y tu bolsa de dulces de cumpleaños churromais ah no los torciditos si los chetos los chetos usted ya anda pensando en otras cosas quiere sus torciditos y su pelón pelor rico ya nunca vas a abrir en sociedad pero no estamos hablando de dulces ¿no? si o sea está entonces por eso de veras mal pensado como el como el negro ¿cómo se llamaba? el moreno moreno ah Tomás Tomás es que ahora no entiendo por qué le dice a una persona negro y se enoja no sé acuérdate esa la inclusión pero yo soy casi negro y no me molesta ¿y cómo eran los hechos del Tomás? mami que entra parado y seco y sale mojado y oliendo pescado el buzo el buzo mamá el buzo ¿ya ves? y tú vas como la mamá toda mal pensada si ay niño eso ya estaría baneado si si pero pues no bien que lo aclaramos es el buzo no no nos manden a la policía no nada es el buzo es un chiste es un chiste para todos los gamers que nos escuchen les recomiendo que se ven tener unos videos muy interesantes de Russell Peters que es un comediante canadiense de orígenes allá de la India que tiene la forma de contar sus chistes como me agrada como nos agrada a los latinos con insultos con insultos a todas las nacionalidades exacto si se los recomiendo mucho y y yo creo que si nada más hasta ahora es uno de los que más me llama la atención le mando un saludo al Fluffy que lo conocí por estos rombos seguramente Mercedes Tux y el tío Dart lo conocen Gabriel Iglesias al mismísimo Fluffy ah si y y pues no sé yo creo que ya está aquí les dejamos el día de hoy como ves hasta que les dejamos si de acuerdo puedes despedirte sin insultar a nadie por favor bueno gamers donde nos veamos así nos saludamos ah de vez sale vaya bueno pues es que me vetas todas los los las despedidas bueno como chuli como como vas ahí nos vemos gamers no yo me imagino que si te escuchas esa voz debajo de tu cama te vas a arrepentir es el Pennywise el Pennywise como última última nota este recuerdo cuando vi la segunda parte del Pennywise no la primera parte cuando cuando estaban haciéndole bullying al gordito ajá ven y recuerdan que le aprietan los pezoncillos ajá y yo me reía en el cine y no sé por qué me volteo nada mal o sea digo es que si uno creció con el bullying y qué se le puede hacer pues sí exacto pero yo creo que en estos tiempos ya son más más pasaditos de lanza no pues no creo pero bueno eso lo discutimos para otro para el próximo podcast y les vamos a dar tips gamers de cómo no sobrellevar cómo detener a aquellos que los molestan el bullying exacto con el viejo estilo pero bueno el street fighter muchas gracias gamers nos escuchamos la próxima vez y mientras tanto síganos en nuestras redes sociales como gamer tv podcast además de seguir nuestras partidas en línea que como siempre pues saben que pues pueden confiar en mí yo los llevaré a la victoria y pues bueno por el momento es todo los dejamos por ahora no lloren que ya regresamos sale pues la banda a la banda sale bye saludos bye bye ya se salió vale